Hola Fernando, ¿me podrías contar qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te comprometes? No, pues me ha dejado otra concesión de lo que es el trabajo en red. Y desde ya me comprometo a liderar con mis compañeros una red en el campo audiovisual. Gracias Fernando. Giovanna, tú viniste poquito, pero ¿qué te ha dejado este momento en TG Redes y en qué te comprometes? Bueno, sí, pues llegué tarde, pero me parece muy chévere el trabajo en red. Pues ya he venido algún tiempo trabajando en red, pero me parece muy bacano como eso que surgió ahorita con los talleres audiovisuales, como ese compromiso que surgió a pequeña escala de seguir proyectando los líderes. Ok, gracias. Carmen, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te comprometes? Que me ha dejado, me ha hecho saber que sé con quién trabajar, que sí es posible hacer muchísimas cosas. Y me comprometo a seguir trabajando en red, porque las cosas son más fáciles en red. Muchas gracias. Bye. Marco, que recién estabas grabando. Más, ya. ¿Qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te comprometes? No, pues, me ha servido mucho, porque yo ya tenía una comunidad, pero es como ver los roles de cada persona, pues, en la organización, comprometernos en todo. O sea, aquí ya tengo una responsabilidad muy grande de hacer crecer la red que tengo y fortalecerla con todo este aprendizaje. Vale. Muchas gracias, Marco. Mauricio, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te comprometes? Me ha dejado, yo creo que, una gran expectativa frente a la transformación cultural o social que uno puede generar con estas herramientas que nos han compartido ustedes. Y me comprometo a fortalecer y establecer de pronto un mayor contacto acá en la Ciudad de Madrid. Vale, gracias. Por aquí. Cecilia. Hola. Hola. ¿Qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te comprometes? El curso me ha dejado una motivación interna impresionante para seguir adelante con mi proyecto, que ha tenido etapas de decaimiento y de euforia. Creo que me compromete muchísimo lo que pasó en este grupo, la dinámica que tuvimos. Vi que es posible, el último ejercicio me demostró que es posible hacerlo. Me comprometo a seguir en contacto con las personas que se interesaron en el proyecto, a seguir de cerca algunos de los proyectos que me parece que tienen mucha viabilidad y mucho potencial y a seguir trabajando colaborativamente. Vale, gracias. Y por aquí, ¿qué nos dejó el curso TG Redes y en qué nos compromete? Bueno, el curso me dejó a mí muchísimas expectativas. A pesar de no pertenecer mucho a este mundo de las redes, por ser productora independiente junior, estoy muy motivada a integrarme a algunos proyectos supremamente interesantes que hay en los compañeros. Y no, muy bacano, por lo menos en este curso me dio mucha, mucha claridad en cómo se forman las redes, cuáles son los roles y es supremamente interesante. Gracias. Vale, a ti. ¿Lidia? ¿Qué te ha dejado este curso de TG Redes y qué te comprometes? Bueno, yo creo que me dejo muchas cosas, sobre todo desde el montón, pues como personas interesantes que he tenido la oportunidad de conocer. Inicialmente tengo pues como un acercamiento con Marcos para mirar cómo podemos trabajar en esta idea del colectivo de músicos para generar un festival. Nuevo, que incluya géneros diferentes a los que ya tienen espacio nacional. Vale, gracias. Y por acá, Giovanna ya le preguntamos. Angélica, una preguntita. ¿Qué te ha dejado el curso de TG Redes y en qué nos comprometemos? ¿En qué nos comprometemos? ¿Qué te ha dejado el curso? Me ha dejado varias lecciones, me ha enseñado a cómo encontrar un lenguaje para poder expresar que todos podemos y somos capaces de tejer redes desde el ser uno mismo como individuo y como su huella. Porque cada uno contiene una red, me comprometo a esto, a poder intentar sincronizar de la mejor forma las redes para que los nodos no se destruyan, sino que se construyan, llegando así a lo que queremos que es la paz. Y por aquí, ¿qué nos ha dejado el curso de TG Redes? Hemos estado un poquito, pero ¿en qué nos comprometemos? Bueno, el curso de TG Redes a nosotros nos ha dejado muchas metodologías, muchas herramientas para fortalecer nuestro trabajo grupal, para mejorar nuestra manera de comunicarnos e interactuar con nuestros otros grupos. Y el compromiso nuestro aquí en adelante es tratar de alimentar mucho las relaciones con los colectivos que conocimos aquí. Vale, muchas gracias. Y terminando, Alec. ¿Qué nos ha dejado, qué te ha dejado este curso de TG Redes y en qué te compromete? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que me ha dejado es hacer conocimiento de los colectivos o grupos desde el área musical y audiovisual que están en la ciudad. Y mi compromiso es lograr la articulación con ellos, lograr hacer cosas juntos y lograr TG Redes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi al final del curso de TG Redes. La gente está participando en un almuerzo colectivo. Y termina este espacio en Medellín con el trabajo del Ministerio de Cultura, con Prana, con Addi Boca, para poder fortalecer las redes locales, sobre todo de músicos y audiovisuales. Hasta pronto.